¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Vamos a jugar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Aah! ¿Qué les parece si hacemos algo muy divertido? ¿Ah? ¡Sí! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Vamos a abrir los huevos uno a uno! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Oh! ¡Bien! ¡Me elegiste! ¿Abrimos el huevo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo marrón! ¡Marrón! ¿Abrimos el huevo marrón? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo rojo! ¡Rojo! ¿Abrimos el huevo rojo? ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Un perro! ¡Bien! 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 ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Bien! ¡Me elegiste! ¡Abrimos el huevo! ¡Abrimos el huevo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo amarillo! ¡Amarillo! ¡Abrimos el huevo amarillo! Uno, dos, tres ¡Sorpresa! ¡Un huevo rosa! ¡Rosa! ¡Wow! No puedo esperar abrirlo ¿Abrir? 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 ¡Sorpresa! ¡Un gato! ¡Ah! 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 ¡A mí! ¡Bien! ¡Me elegiste! ¿Abrimos el huevo? Uno, dos, tres ¡Sorpresa! ¡Un huevo azul! ¡Azul! Vamos a abrir el huevo azul Uno, dos, tres ¡Sorpresa! ¡Un huevo naranja! ¡Maja! Vamos a abrir el huevo naranja Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Un caballo! ¡Maja! 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 ¡Bien! ¡A mí! ¡Me elegiste! Abrimos el huevo azul Uno, dos, tres ¡Sorpresa! ¡Un huevo morado! ¡Morado! Abramos el huevo morado Uno, dos, tres ¡Sorpresa! ¡Un huevo verde! ¡Verde! ¡Bien! Abramos el huevo verde Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Un conejo! ¡Bien! ¡Vamos a jugar con los animales! ¡Sí! ¿Cómo hace el perro? ¡Wow! ¡Oh! Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Que se llamaba Bingo ¿Y cómo hace el gato? ¡Miau! Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron a llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Perdiste los guantes, tramié sus gatitos, no hay pastel para merendar Oh miau, 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 sin pastel para merendar ¿Cómo hace el caballo? Amti, damti al muro subió, amti, damti al suelo cayó Y los caballos, los soldados del rey pudieron a Amti recomponer ¿Y cómo hace el conejo? Conecitos dormilones, es muy tarde ya Abrid los ojitos, hay que despertar Que quietecitos están enfermitos ¡Despertad conejitos! Saltad conejitos, a saltar Saltad conejitos, a saltar Saltad conejitos, a saltar Saltad conejitos, a saltar ¡Bien! ¡Bien! Saltad conejitos, a saltar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!